Hay un aspecto importante que quiero mencionar. La NH con las Fuerzas Armadas y con la Policía ya han iniciado algunas acciones destinadas justamente a identificar todo este tipo de actividades y visitas. Hay evidentemente acciones en algunos casos donde hay gente aprendida, donde hay en algunos casos inclusive vehículos que han sido comisados o instrumentos también del delito, nos referimos a bidones u otro tipo de recipientes donde evidentemente se estaría identificando esta actividad ilícita. Pero también quiero mencionar otro aspecto muy importante. Creemos que es importante el control social y a partir de allí el trabajo con los municipios, por ejemplo, con las distintas actividades. Porque si bien esta actividad hoy la venimos ejecutando en el marco de un trabajo coordinado con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con la Aduana Nacional, con Sustancias Controladas, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y YPFB, también es importante mencionar que a partir de la representación, en este caso del nivel subnacional como son nuestros alcaldes, era importante también este tipo de cooperación. Bajo esa lógica es que estamos nosotros instalando, vuelvo a reiterar, mesas de trabajo que nos van a permitir coayuvar esta situación que es tan compleja para el país, precisamente porque como tenemos un combustible subvencionado, de pronto aparece una actividad ilícita como es la reventa, el almacenaje no autorizado de combustibles, que vuelvo a reiterar, tiene una sanción. Inclusive pedimos a la población que pueda denunciar este tipo de acciones, porque vamos ahora a trabajar con nuestros alcaldes, con nuestros municipios, de manera coordinada justamente para mitigar esta situación.